¡Volamos! ¡Vamos a su lado! ¡Vamos a su lado! ¡Vamos a su lado! ¡Vamos a su lado! ¡Vale que el segundo se va! Aquí hay una cuestión, señor. Les pido el momento de esta atención, por favor. Aquí, los refugiados, los refugiados, que también los refugiados, ¿sí? Y de la mafia. Señor, yo sé que ustedes también son un refugiado, pero no está designado para este evento. Así que, su conteo no tiene validez alguna y los vencedores de este torneo High Power es el equipo que la localita. ¡Ya oíste, chávenlo! Tú no tienes nada que hacer como récord aquí. ¡Eres coach, no refugiado! Nadie te dijo que estuvieras de metiche. Nadie. Y el comisionado tiene toda la razón. ¡No es una cosa! ¡No es una cosa! ¡Habrá a ustedes de Remeris! ¡Cuántos de mis planificados! ¡Son dos Remeris! ¡Uno hacia arriba, otro abajo! ¡Ven, tírate, tírate, tírate! ¡Ustedes, ustedes, 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 están recuperando una copa que no afectece. Máyer, más de ganas y mujeres, ni hijas. ¡Úntimos!!! ¡Úntimos! ¡Úntimos! ¡Úntimos, chicos! ¡Úntimos, muchos de ustedes, ustedes, ustedes! ¡Úntimos! Ayúntimos! ¡Úntimos, ustedes, 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 nosotros les han hecho un derecho a retornar por esa copa! y nos esperamos en nuestra casa a ver si es cierto y ya nos sorprende también para que vean como se debe referir y aquí también vengan preparando porque fue una sorpresa ya si quieren una revancha en Tepito estos muchachos no se rajan esto es donde los pongan y con que los pongan reconozco que tienes talento y por eso están aquí en Aucalpa ahora sí hoy llegaron Tepito a este pinche gallinero escucha escúchame bien con alguien solamente y con su fan y con sus referis solamente así pueden pero tú tú y tú y el que quiera vayan a mi casa aquí y en cualquier arena nosotros les partimos a su madre porque somos bravos pero no nos cantan vamos en Tepito a Chigasú a Chigasú a mi vida no timbre ¡Gracias!